El Evangelio de San Lucas Las personas de aquella época y nosotros también les dicen, ustedes saben interpretar los fenómenos del cielo, saben cuándo va a llover, cuándo va a ser sol, cuándo es momento de sembrar, pero no saben qué es lo que tienen que hacer. Interesante porque frente a esta propuesta del Señor, nos está diciendo que tenemos la capacidad de anteponernos y de adivinar, inclusive usando esta palabra, sobre qué es lo que va a suceder con el tiempo. Pero viendo tantas cosas que están ocurriendo en el mundo y como sucedió con la pandemia, tendríamos que descubrir que es momento de volver todos la mirada al Señor, porque realmente ha pasado lo que ha pasado. Él nos ha brindado otra oportunidad y pareciera que como humanidad no la hemos sabido aprovechar. Esta invitación recibimos al comienzo de este fin de semana. El Señor nos invita a que volvamos a su presencia y seamos capaces de comprender las situaciones que acontecen a nivel mundial. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú tienes palabras de vida.